Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer y un hambriento y tiene que comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna que la guerra pronto se acabará que en el mundo al fin reinara la paz que no habrá miseria alguna Aleluya 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 sino lo bueno y lo mejor del alma pura, porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, que acabe con tanta furia, aleluya, 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 aleluya. Danos Señor la fuerza para ser instrumento de paz y que donde haya odio, sembremos amor, que viva por siempre la paz en el canal.